Bienvenidos a tutoriales Cipillón. En este tutorial vamos a ver cómo optimizar nuestras fotografías o nuestras imágenes para guardar para web, cómo reducirlas de tamaño y a su vez bajarles el peso para poder subirlas a la web con un peso menor sin una pérdida de calidad evidente. Para ello haremos uso del comando guardar para web que lo tenemos en archivo. Déjame tu like si te gusta el tutorial y tu comentario lo cual me ayuda a avanzar con el canal. Este tutorial surge a raíz de la pregunta de varios usuarios que de un tiempo a esta parte me han preguntado cómo reducir una imagen a un tamaño determinado y con un peso específico de manera que podamos controlar tanto tamaño como peso. Una opción lógicamente sería redimensionar la imagen desde imagen, tamaño de imagen, donde nosotros podríamos decir la resolución que al ser para web le pondríamos 72 y el tamaño que quisiéramos que tuviese la imagen cuando la subamos a la web, pero con este sistema no controlamos lo que va a pesar la imagen directamente. Lo controlaríamos al guardarlo desde archivo, guardar como, tendríamos que decirle jpg y si ahora mismo le diese a guardar, le voy a reemplazar, aquí podríamos dar la calidad y según la calidad que vayamos dándole vamos reduciendo el peso que vemos aquí. Pero esto no es lo que nos interesa porque con esto al guardar como jpg generalmente solemos perder bastante calidad. Lo que vamos a hacer puesto que queremos subirla a la web es guardar con el comando que trae Photoshop para tal efecto. Entonces vamos a ello, nos vamos a ir a archivo, guardar para web y aquí nos encontramos con una ventana nueva que muchos de vosotros ya conoceréis pero mucha gente tan solo ha pasado por ella y no conoce su uso. Para eso es para lo que hago este tutorial. Lo primero que tenemos que saber de esta ventana es que aquí arriba a la izquierda tenemos para ver el original, como veis es una imagen de gran tamaño, podemos verla ya optimizada, podemos ver dos copias para comparar el resultado. Aquí tendríamos la original y aquí tendríamos lo que nos guardaría tal y como quedaría. Que si os dais cuenta cambian levemente los tonos y gracias a estas dos ventanas podríamos ver hasta qué punto estamos conformes con lo que vamos a guardar o no. Y aquí tenemos otra de cuatro copias, pero bueno, la de cuatro copias es una que yo personalmente no he usado nunca. Al igual que la de dos copias la uso muy rara vez, generalmente me quedo en optimizado, pero si no lo habéis usado nunca os aconsejo que lo hagáis en dos copias y así veréis en cada momento el resultado que estáis obteniendo. Vale, visto esto vamos a ver cómo reducimos el tamaño de la imagen desde esta ventana. El tamaño de la imagen lo vamos a reducir aquí a la derecha. Vamos a darle en ancho 1024 y como veis al estar restringidas las proporciones, aquí se ve el simbolito, ya directamente nos deja en altura el tamaño que debe de tener. Y aquí tendríamos ya nuestra imagen a 1024 píxeles. Pero claro, lo que comentaba al principio y ahora cómo controlamos el peso de esta imagen. Bien, lo primero saber dónde vemos lo que va a pesar la imagen que vamos a guardar. Eso lo vamos a ver aquí abajo, justo debajo de la esquina inferior izquierda, tenemos lo que pesa la imagen en este momento. Para controlar el peso de la imagen o lo que es lo mismo, la calidad que nos va a dar, nos tenemos que venir aquí arriba a la derecha. Podemos escoger el formato en que vamos a guardar la imagen, Geek, JPEG, PNG, etc. La dejaremos en JPEG que es lo más habitual a guardar para web cuando se trata de una fotografía o una imagen. Debajo justo podemos darle una calidad predeterminada que puede ser máxima, como veis nos ha subido a 514K, muy alta, que nos lo deja en 283, alta, 175. Bueno, así progresivamente. Pero tenemos la ventaja de que podemos ajustar la calidad a mano en este regulador. Vamos a suponer que la imagen la queremos de 1024 píxeles en su lado mayor, como le hemos dado aquí. Y además no debe de pesar más de 150K por restricciones, que se yo, del sitio donde la vamos a subir, que no permite subir ficheros de más de 150K. Pues bien, aquí en este regulador, como decía, podemos ir variando el tamaño manualmente. Entonces vamos a bajar la calidad hasta conseguir el peso que queremos. 51, 50. Como veis en 50 nos deja 143,6 y 51, 157,2. Bueno, pues entonces lo suyo sería dejarlo en 50, que es el que más se aproxima a esos 150K que queríamos. Aunque no llega a los 150, pero no lo sobrepasa. ¿Qué más podríamos ver en esta ventana qué opciones necesitaríamos a la hora de guardar una imagen? Bueno, pues tenemos que tener en cuenta varias cosas. La imagen puede llevar un perfil de color incrustado, que es el que usamos en nuestro espacio de trabajo. Hay quien usa Adobe RGB. Y entonces, si eso es así, y queremos que conserve el perfil de color que trae originalmente, aquí tenemos una opción que pone convertir en sRGB. Esto suele venir marcado por defecto. Si os dais cuenta, la tonalidad de la versión que vamos a guardar ha cambiado bastante con respecto a la de la izquierda, que son los tonos que trae originalmente. Esto es debido a que nos la está convirtiendo a sRGB. Si la desmarcamos, veremos cómo los tonos son prácticamente iguales a los de la izquierda y únicamente hay una leve diferencia, que es la pérdida de calidad que ha habido al reducirla. Que, todo se ha dicho, esto no es la mano de un santo como para decir vamos a guardar la imagen más pequeña, con menos peso, y además la vamos a guardar a máxima calidad. No, mentira. Estamos reduciendo la calidad. Lo que pasa es que aquí tenemos un control sobre la calidad que nos va a dar el resultado final. Bien, pues dicho esto, ya sabéis que aquí podríamos convertir a sRGB, que sería lo idóneo para web, puesto que sRGB es un perfil de color que se desarrolló en su día exclusivamente para web. Aunque hoy en día los navegadores ya reconocen perfiles de color, la gran mayoría de ellos, y no sería un inconveniente que llevase incrustado un perfil Adobe RGB o Profoto o cualquier otro. Pero bueno, ahí queda. Y las demás opciones, previsualizar, color de monitor, etcétera, etcétera, o usar perfil del documento, yo lo dejo tal y como está por defecto, y así por lo menos sé lo que estoy viendo. Que es con el color del monitor, si tenemos bien calibrado nuestro monitor, la imagen la veremos lógicamente como nos la muestra el monitor. Metadatos, pues si acaso en información del archivo, en Photoshop, se le han metido metadatos a la imagen, como es el nombre del autor, etcétera, aquí podemos decirle qué tipo de metadatos queremos que lleve, de ninguno, copyright, todo. Yo por norma general lo dejo por defecto porque no suelo ponerle datos a las imágenes que subo a la web, y me da igual la opción que tenga. Y por lo demás lo dejaría ya todo por defecto y no miraría mucho más de lo que es este comando. Con esto tendremos visto lo que es guardar para web, cómo reducir la imagen de tamaño y cómo bajar el peso hasta donde nosotros queramos con un tamaño determinado. Ahora ya solo nos falta guardar la imagen. Nos vamos abajo, le damos a guardar, y aquí nos aseguramos que el formato ponga solo imágenes, tenemos tres opciones, pero la que nos interesa es solo imágenes. Ajustes por defecto, ponemos un nombre, yo le pondré prueba, y le damos a guardar. Y ya tendríamos guardada nuestra imagen. Si ahora voy a abrir esta imagen, veremos el resultado que hemos obtenido. La imagen tiene una calidad bastante buena dentro de lo que cabe, por lo menos he tenido en cuenta para lo que es. Si la comparamos con la otra que es a mayor tamaño, veréis que la diferencia es mínima. Pues esto es todo. Espero que os haya gustado el tutorial y que me dejéis vuestro like y vuestro comentario. Esto me ayuda a avanzar. Gracias por vuestra visita. Gracias. 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 Gracias.